Soy Paqui Álvarez, vengo de Córdoba... ...y vengo a cantar coplas... ...y a hacerlo disfrutar a todos. Tenía 14 o 15 años... ...y empecé a cantar pues... ...pues las peñas de Córdoba y... ...las Cruces de Mayo... ...hasta que me casé... ...tengo dos hijos... ...uno tiene 9 años... ...y el otro, el mayor, tiene 13... ...y bueno, dejé la copla un poquillo... ...porque era en ese momento... ...cantar y estar con mi hijo a la vez... ...quería dedicarle el tiempo a ellos... ...pero en ningún momento me arrepiento... ...de haber hecho ese parón... ...y criar y cuidar a mi hijo... ...como el gusanillo lo llevaba ahí... ...de la copla que me gustaba y demás... ...y ellos ya son más grandes pues... ...nada, para adelante... ...y otra vez estoy en ellos... ...mi hijo y mi marido... ...ellos son los primeros que me apoyan... ...a seguir en este mundo, vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Nerviosa. No. ¿Qué va? Aquí está entre amigos y está aquí... ...mira buena gente, te vamos a ver... ...te vamos a disfrutar y todo eso... ...¿cómo te llamas tú? Paqui. Paqui, ¿y nombre artístico? Paqui Álvarez. Paqui Álvarez, ¿de dónde viene? De Córdoba. ¡Guau! Y por la vestimenta vas a cantar un rap... ...o algo de eso, ¿no? Sí, más o menos, algo moderno. Supero. ¿Qué nos vas a cantar? Esclava de tu amor. ¡Uy! Están mías, están mías. Están mías. Están mías. Están mías. Están mías. Qué gran tema has elegido. Pues espero que tengas toda la suerte que te mereces. Muchas gracias. Vamos allá, Paqui. Gracias. Venga. A veces se me seca la saliva. Y lloró como un niño abandonado. Pues tengo el corazón en carne viva. Por culpa de tu amor, desesperado. Por culpa de tu amor, que es mi bandera. Mi cielo, mi arcoiris, mi martirio. El negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie de gozar tu compañera. Que viva, que vivo en tu cariño. Y esclava este amor, que me desloca. Y esclavo de este amor Que me desloca No dejo en mi silencio de quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre De mi boca Déjame Se escapará tu nombre De mi boca Muchas gracias Tú te has quedado así, tú estás como que no quieres ni moverte Mira la cara, mira la cara Uy, ¿por qué? Más la cara tiene Más la cara tiene, más la cara tiene Paqui Muy bueno La verdad que Marta aquí tienes una valoración que va a ser importante Porque para mi gusto ha sumado y ha restado en algunos momentos Es complicado, es complicado Paqui porque es cierto que la interpretación ha sido buena Que has vivido el tema Ya sabíamos como Marifé de Triana interpretaba estas maravillosas coplas Hay algo que no me gusta dejar No me gusta dejar pasar Y es la afinación que es importantísima Y es verdad que en la mayoría del tema Ha habido momentos en los que no Pero en la mayoría del tema estaba como semitonada Todo el tiempo arriba Sobre todo en los graves te quedabas siempre un poquito más arriba Después el conjunto está guapísima Y me da mucha rabia eso No sé qué voy a hacer, de verdad Bueno, a ver Hombre, muy difícil, ¿no? Está complicado Primero, está complicado ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo valora esto? ¿Cómo valoro? ¿Cómo valoro? Es difícil, ¿eh? Es difícil Pues, Paqui, no sé qué pasará Gracias A ver qué pasa al final de la noche Espero que te tengas sol No, no, gracias A vos ¿Estás aquí? Enhorabuena Gracias Mira, aquí está tu marido Que el pobre casi no se ha movido Te lo digo de los nervios Está bloqueado Que pensábamos que te habían dicho que no Yo también Y tú también Tú también Pues aquí estábamos nosotros muy nerviosos Yo creo que más nerviosos que tú, ¿no? Bueno, ¿cómo lo has vivido? ¿Te has visto nerviosa? Yo me he visto nerviosa, sí He disfrutado, pero nerviosa ¿Y por qué cuando has terminado la actuación Te has quedado tan seria mirando abajo? Dice, mala cara Algo pasa ¿Cuándo ha terminado? Sí Porque te has dado cuenta Porque sabía, sabía yo lo que había Tú lo sabías Está muy bien también, ¿no? Porque eso es muy importante Yo creo que para seguir avanzando Y cantar, cantas poquito En casa Dice que te encierras ¿Por qué no los pones a todos delante Para ir practicando con el público? Porque me gusta encerrarme ¿Te gusta encerrarte? Pues a partir de ahora no te encierres Porque de momento Tienes que esperar Pero estás seleccionada Así que no te encierres más Hay que esperar Hay que esperar ¿Vale? Muchas gracias Enhorabuena Gracias Venga, luego te vemos Muy bien Vamos allá Venga, muchas gracias Hasta ahora No te vemos No te vemos Gracias.